El Padre Obermeier nos dejó un gran legado que haremos realidad. El Proyecto Ratuki, para descongestionar nuestro diario vivir. Nuestras idas y venidas para llegar a tiempo a nuestros encuentros. El Alto, pensando en grande, en libertad, pensando con altura. ¡Felicidades El Alto! ¡Milio, Ministerio de Comunicación! ¡Felicidades El Alto!